¡Moteros! ¡Moteros! ¡Bienvenidos a un nuevo VLOG! ¡Hoy cuatro colgados, tres vienen de Baeza, desde Jaén! ¡Nos vamos de ruta! ¡Vamos a ir por toda la costa almeriense hasta el paro de Cabo de Gata! ¡Ahí nos separaremos! ¡Yo ya me volveré de nuevo para mi casa que soy de Almería! ¡Y los otros tres compañeros se volverán para Baeza! ¡Desde aquí un saludo a todos! ¡Bienvenidos a ¡Nomás que gas! ¡Let's go, maestro! De curvas y curvas estamos yendo dirección Agua Dulce. Aquí vemos delante mío a nuestro amigo Andrés como está haciendo sus curvas el tío con su pedazo R1. ¡Vaya bicharroco que lleva aquí el amigo! ¡Moteros, moteras! ¡Ahora mismo estamos en el cruzando todo el interior del Cabo de Gata! ¡Nos estamos dirigiendo hacia las negras y como estáis viendo es un pareje espectacular! ¡Sin palabras! ¡Recomendable al cien por cien! ¡Eso sí! ¡Os recomiendo ir con un guía local! ¡Si vais solos es difícil encontrar todo esto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Moteros, moteras! ¡Llegamos al Cabo de Gata! ¡Accedemos a sus pedazos de rectas enormes! ¡Estaba haciendo un viento que era una locura! ¡O sea, nos tumbaba de la moto! ¡Literalmente! Aquí, como nos podéis ver, íbamos hiper lentos. Porque era imposible de pasar de 50 a 60 por hora porque es que prácticamente nos tumbaba. Y bueno, llegamos ya al Cabo de Gata. Estamos dirección al faro. Y qué vistas que tenemos, señores. Esto es espectacular. Para gozarlo y disfrutarlo. Eso sí, con menos viento sería mucho mejor. Pero es muy difícil acceder al Cabo de Gata sin que haya viento. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.